Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá que En mi cuarto me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos, tus retratos Y yo sigo aquí sin dormir Bebiendo en el sitio La tabana en mi cuarto Pero en mi cuarto me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos, tus retratos